Muchas personas que han actuado en contra de las leyes en nuestro país llevan a una historia de vida donde la falta de apoyo y analfabetismo se mezclan. Comprendiendo esto, en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Linares ofrecen distintos oficios que son las herramientas necesarias para que una vez cumplida su deuda con la sociedad puedan reinsertarse sin problemas. Ejemplo de ello es la panadería y pastelería que desde hace unas semanas reabrió sus puertas. Bueno, Gendarmería a nivel nacional tiene los Centros de Educación y Trabajo que lo que quieren es poder reinsertar a nuestros usuarios para la vida laboral cuando una vez que ellos egresen. Entonces Gendarmería capacitó, en este caso nosotros tenemos 15 usuarios trabajando en este set de Linares de los cuales 5 son panaderos y 10 son pasteleros que trabajan de día y que son los que elaboran los productos que ustedes pueden ver el día de hoy. Los usuarios de este programa agradecen la posibilidad de ser capacitados entendiendo que cuando retornen a la libertad estarán preparados para cambiar su realidad de vida. Alrededor de tres meses nosotros llevamos con atención al público donde hemos tenido una muy buena acogida ya que los productos son económicos y frescos. Esto es como nuestro sello, hecho por nuestros usuarios que están a cargo durante el día y sacamos diferentes productos. Tenemos las tortas que son a pedido con tres días de anticipación, tenemos una variedad de aproximadamente siete tortas diferentes y productos de cóctel, que tenemos cóctel dulce y cóctel salado. Si Gendarmería quiere unificar el nombre de estas labores, estos trabajos y le va a llamar Ciudadela para que sean identificadas a nivel nacional. Bueno, lo primero que nos consultan es si estos productos son elaborados por los usuarios y nosotros respondemos que es efectivo, ya que ellos son los que son seleccionados para participar de este centro de educación. La talabartería, carpintería y tapicería son otros de los oficios que acá se imparten, comprendiendo que existe un nicho de desarrollo económico importante que sigue en crecimiento. Bueno, gracias a Dios se me dio la oportunidad, gracias aquí a la JEPA, de poder estar aquí en el SET y gracias a eso también he podido seguir ejerciendo este trabajo que yo ejercía en la calle antiguamente, pero aquí se me dio la oportunidad nuevamente y he podido hacerlo junto a unos compañeros que en los cuales igual están conmigo poniendo el empeño para poder reinsercer, poder reinsertarse en la sociedad nuevamente. Sí, también gracias a Dios se me ha dado, ha tocado el corazón de la gente para poder ir saliendo con beneficio, poder estar con mi familia nuevamente y poder hacer las cosas como corresponde nuevamente. Bonito de que a uno le digan que las cosas que está haciendo están saliendo bien, porque igual uno se siente más motivado para poder hacer las cosas cada día mejor. Eso es lo bueno de las críticas constructivas que se dicen. ¿Y sus compañeros qué opinan? No, ellos también están contentos, hay muchos que también ansían poder tener un beneficio, así que por lo mismo le colocan empeño también para poder surgir y hacer las cosas bien. Por años, este centro de cumplimiento penitenciario ha destacado por la elaboración de productos hechos a mano, de alta calidad y a un precio inigualable. Aquí los internos que tenemos aquí en el CCP consiguen su ingreso, que sean los materiales que por medites familiares o canje con otras personas que se dedican al rubro de la tabla de vertería. Aquí en Linares vienen de Parral, también de Tealca y mediante eso ellos pueden generar algún recurso y comprar su propio insumo y poder también darle trabajo a otros internos para hacer como una cierta, como se dice, una línea de producción. Cada persona está encargada de hacer un proceso de cada trabajo que ellos puedan vender en el exterior. Son materiales que los procesan, algunos vienen con cortiembres de Parral, otros de Chillán. De la zona más que nada traen el cuero de chivo, que ese se elige con pinza porque ese le da el distintivo al trabajo, que quede un trabajo casi perfecto, que quede bien valorado por el comprador y bueno, lo demás es quien lo fabrica, cómo lo hace y que le quede de forma bonito. Claro, de repente hay gente que necesita o quiere el modelo pero no lo tiene a mano, lo busca por internet y de alguna forma puede ser una forma empresa, en un dibujo, puede ser con la pantalla visual del teléfono que le muestre más o menos ello. Igual se entiende de trabajo y pueden replicar de forma fácil lo que quieren las personas, el cliente. Una mirada distinta al encierro, realidades que se entremezclan dentro de una cárcel, ganas de cambiar realmente sus vidas.